Buenos días, miren, la mayoría de las personas están haciendo, están decorando sus arbolitos de Navidad. El mío, yo lo tengo guardado, no lo he decorado, ni lo voy a decorar, porque me encargué en Amazon uno que viene ya decorado completo ya. Porque, ¿qué les cuento? Me saca de que hizo dar la vuelta para allá, dar la vuelta para allá en el mismo lugar, esto y lo otro. No, 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 lo que hice fue que me compré uno nuevo ya decorado. Entonces la gente arreglando sus arbolitos y yo tratando de decorar este tronco que está aquí, tratarlo de hacer un arbolito. Señores, lo he logrado. Esto es increíble. Miren, con la misma planta, con la suculenta que me gusta tanto, miren, en los huecos, esto tenía dos opciones. O botarlo, porque ya tenía los huecos hechos, o pasar toda, vaya, un buen tiempo de la mañana tratando de inventar y meterlos ahí en los huecos que no se caigan, que tenga su tierra y todo. Miren, miren esto. No se fijen abajo porque, miren como he dejado, tengo que barrer ahí, limpiar todo esto, echarle agua. Pero miren, señores, qué lindo me ha quedado ese árbol. Parece un árbol de verdad. Porque lo iba a hacer con diferentes plantas. Pero, ¿qué va? Para que parezca un árbol de verdad, tiene que ser la misma planta, indudablemente. Miren, señores. Vaya, yo creo que me la he comido, la verdad. Miren esto. De lejos, esto parece de verdad un árbol. Arriba no me quedó muy coposo, porque el hueco de arriba es un poco pequeño. Si hubiera sido más grande y más profundo, tengan la plena seguridad que hubiera quedado mucho mejor. Pero bueno, esto es lo que hay. Ya ellas crecerán y ya se llenará eso ahí. Miren qué lindo. Me encanta. De veras que sí. Bueno, bye, bye, bye. Bye, bye.